Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, hoy estaré contando la historia, como lo dice el título, acerca de mis periquitos papilleros, como llegaron a mi, como fue que sobrevivieron, ya que tienen una historia demasiado bonita y hoy en día son los consentidos de todo el aviario. Bueno, podrían preguntarse de pronto porque tengo algunos acá en mi habitación y otros como lo vieron en el video pasado en su voladera junto con sus jaulas de cría, me gustaría demasiado poder tenerlos a todos acá, pero solamente tengo estos ya que son los mansitos y pues me gustaría tenerlos todos en mi habitación, pero ni modo, no se puede. Entonces los mansitos están aquí en mi habitación, que son los papilleros y ya si los otros que no pude amansar están en la voladera. Inicialmente empecemos contando la historia acerca de mis tres periquitos papilleros, como llegaron, cual es su historia. Que son parásito, perlito y piquito. Ellos llegaron de una forma muy particular, llegaron en huevitos, así como lo oyen en huevitos, porque en la ciudad donde yo vivo hay un grupo de whatsapp de solamente periquitos australianos. Y un día un compañero en este grupo escribió diciendo que tenía una periquita calentando, pero que su periquita había abandonado la nidada y la habían abandonado con cinco huevos. Entonces que si alguien se los podía recoger para que los huevitos no se fueran a perder. Y para completar esos huevitos ya traían su propia historia. Algunos de ellos eran de una pajarita y los otros, imagínense, eran de otra. La primera periquita, la que había puesto tres huevitos, se había volado y la segunda había abandonado la nidada. Y ya se los pusieron a esta tercera que también había abandonado la nidada. Entonces esto sucedió fue porque de pronto alguien los asustó o de pronto en la noche alguna sombra, algún animal, entonces asustó a las periquitas, entonces lo más seguro fue que abandonó la nidada. Entonces ya sí, ahora volviendo al tema, yo le dije que yo tenía en ese momento una de mis periquitas que estaba nidando y que yo quería tenerlos e intentar salvarlos. Los recogí lo más pronto posible. Recuerdo que inmediatamente fui a recogerlos y los traje pues en una coquita con algodón. Inmediatamente llegué a mi casa, se los puse y afortunadamente mi periquita los aceptó bien. Al pasar de los días ya no tenía cinco huevitos que había recogido, sino que tenía adicional a eso los seis huevitos de la periquita mía. O sea, en total ya eran once huevitos. Al pasar los días empezaron a nacer los huevitos que había recogido. Entonces, de los cuales solamente esos cinco nacieron tres, que son ahora mis periquitos papillero. Bueno, diez días después, cuando ya estos periquitos tenían diez y once días, ya que Parásito y Perlito nacieron el mismo día y al otro día nació Piquito. Ahí fue cuando tuve que tomar una decisión de empapillar a los tres primeros para que ella pudiera continuar tranquilamente su unidad con sus seis huevos. Pero de todos modos, al haber hecho este, al ponerle otros cinco huevitos, ella se descontroló un poco. Y tuve dos pérdidas de ella, más los dos que se le murieron de los que había recogido. Bueno, yo seguí su forma natural de criar a sus periquitos y yo con la mía tuve que sacar adelante esos periquitos papilleros. Entonces, al yo sacarlos, lo primero que tuve que hacer fue buscar la forma de que, como apenas tenían diez días, ellos no se fueran a morir ya fuera por el frío o por demasiado calor. Entonces, con la ayuda de mi abuelo, construimos una incubadora artesanal. Adicional a eso, teníamos que alimentarlos cada tres horas, cuidar de que ellos no se fueran a calentar mucho por el bombillo de la incubadora o no les fuera a faltar calor. Cuidar de que siempre los bushes estuvieran bien llenos, sin aire. Y eso prácticamente me convirtió en un periquito humano. Y así fue como salieron adelante estos periquitos. Ya más adelante fue cuando llegó Plumita. Ella sí llegó de una forma que yo la compré. Recuerdo que hubo un día en que, en una publicación, vendían unos periquitos muy pequeñitos. Entonces, yo sentí curiosidad y en el nido vi a Plumita y yo me enamoré de ella inmediatamente. Entonces, yo quería tener uno más para empapillar y que fuera de ojos rojos. Y ahí fue cuando ya tenía un poquito la experiencia y la mejor forma de tenerlo, ya que tenía la incubadora y todo. Entonces, me arriesgué y compré a Plumita. Y ya la historia de Alita fue que ya con su mamá, ella tenía una niada muy grande. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tienen niadas muy grandes, tienden el último a sufrir mucho, ya que los más grandes no permiten que ellos se puedan alimentar bien. Entonces, ya cuando los primeros estaban ya prácticamente para salir del nido, él estaba muy pequeñito y la mamá ya estaba demasiado agotada. Entonces, yo tenía que tomar una decisión. Lo más probable era que la periquita lo dejara morir ya que era el último. Entonces, ahí ya tenía la experiencia, ya tenía la incubadora, ya tenía cuatro periquitos papilleros. De ahí fue donde tomé Alita. Hoy en día ya mis periquitos tienen aproximadamente cuatro, cinco meses, más o menos. Y cada uno tiene su personalidad. Parásito es un periquito demasiado necio y mordelón. Se ganó desde pequeño su nombre porque vivía mordiéndonos, vivía haciendo maldades y le gustaba molestar todo el tiempo. A continuación les voy a dejar unas imágenes de cuáles parásitos. Este parásito y piquitos son igualitos. Yo los diferencio más que todo por las alitas y por que uno tiene anilla y el otro no. Digamos, parásito no tiene anilla. Ahora hablemos acerca de Perlito. Perlito es un periquito un poquito confiado. Tiene un poco parecida la personalidad a Piquito. Pero también es muy desconfiado. Es un pajarito un poquito raro porque unos días es amigable y se comporta de una manera muy amorosa. Y otro día es súper miedoso. Entonces es algo raro. Y a continuación voy a dejarles unas imágenes de mi Perlito. Este es Perlito, hermanito de Parásito. Si no estoy mal y recuerdo, Perlito y Parásito son hermanos. Son hijos de la primera periquita, la que se voló. Ellos, si no estoy mal, son portadores de albino. Y ahora vamos a hablar acerca de Plumita. Ella es la reina porque es la única hembrita, es la más mimada, pero también está loca. Esa periquita no le gusta sino a toda hora estar jugando, mordiendo todo, dañando todo, tumbando todo. Es la que forma el desorden entre todos los periquitos, mejor dicho. A continuación voy a dejarles imágenes sobre Plumita. Hablando acerca de la locura de Plumita, como pueden ver, está sola, dañando la cortina. Y le gusta a toda hora hacer la posición de un murciélago. No le gusta sino estar jugando, como le dije ahorita mordiendo todo, pero es la más mima de todas. Recuerdo que al principio ella era demasiado nerviosa y no se movía del hombro de nosotros. Tanto que todos aprendieron a volar normalmente entre un mes y 40 días. Y esta periquita se desmoró muchísimo más para poder emprender el primer vuelo. Era demasiado temerosa y ahora no se la aguanta a nadie. No le gusta sino estar jugando. Y es la que, como la reina de todas. Y ya por último hablemos acerca de Alita. Alita es un machito. Demasiado desconfiado, demasiado peleón. Él es el marido de Plumita. No todos son los maridos de Plumita. Pero ellos desde pequeños son como los que dominan la manada. A continuación voy a dejarles imágenes sobre Alita. Alita desde pequeño ha tenido la tendencia a golpear a los más pequeñitos. No sabemos por qué. Pero ataca a los pequeñitos, los muerde, les hace maldades. Es demasiado peleón. Es un full body. Es demasiado bonito pero es muy desconfió de mi peleón. A veces sí se nos sube en la mano, en la cabeza. Pero es más bien poquito amigable. Pero aún así lo queremos mucho. Y tuvimos en un tiempo pensado llevarlo para la voladera. Pero se hizo pareja de Plumita y ni modo. No se puso. Ahí se me iba a pasar por alto Piquito. Piquito es el más consentido y el más amigable de todos. Este pajarito de... Al principio pensamos que era un poquito enfermito. Pero el pequeño tuvo tendencias como a estar más bien desalentado. Tuvo un pequeño problema en las alitas. Pero bueno, ya se recuperó menos mal. Desde pequeñito cuando uno lo alimentaba era demasiado amigable. Con las alas lo abrazaba a uno y a toda hora quería estar encima de uno. A continuación voy a dejarles imágenes sobre Piquito. Piquito, por así decirlo, es el preferido de la familia. Es súper amigable, súper cariñoso. Es muy tierno. A veces le gusta hablar con uno. Le da piquitos a uno. Mejor dicho, ese pajarito, como pueden ver, no se le quita... Como vieron ahí en la cámara, no se le quita a uno de encima. Véalo ahí en la puerta. Es el primero que quiere salir a jugar. Mejor dicho, Piquito es un periquito que queremos demasiado. Primero porque nos encariñamos mucho porque era enfermito. Y adicional a eso, pues es súper amoroso. Como pueden ver el video, lo que más les gusta es salir. A Piquito les espera demasiado estar en la jaula. Corre de un lado para el otro. Gritan todo el día. Mejor dicho, son demasiado enojados cuando no se los... No se les deja salir. En estos días, llegó un nuevo integrante. El nuevo integrante, como lo van a ver a continuación en la imagen, es un pequeñito demasiado mimado. Es el del lado derecho. Es hermanito de Alita. No sabemos aún qué nombre le vamos a poner, pero es aún más mimado que Piquito. Y eso que Piquito es demasiado mimado. Y bueno, así fue como me convertí en papá de seis periquitos hermosos. Es más de decir, pues, que empapillar un periquito es una tarea que tiene mucha responsabilidad, constancia, que es para muchos años. No es que uno lo va a empapillar y ya lo va a meter en una jalita, no. Eso se crea un lazo súper grande y no es adecuado, pues, que después de que uno debe salir un periquito, lo quiera ya después dejar en la jaula. Bueno, espero les haya gustado la historia acerca de mis periquitos papilleros. Si llegaste al final del video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Déjame tus comentarios qué tal te pareció este video y si les gustaría que hiciera algún otro. Hasta la próxima.